Hola, bienvenidos. Hoy vamos a hacer esta receta que es súper rica. Espero que les guste mucho. Vamos a empezar a sazonar estos vistecitos de pechuga de pollo que ya tengo aquí preparado. Los vamos a cocinar con estos hongos que son Baby Bella Mushrooms. Son orgánicos, pero bueno, hongos. Puede ser con el otro hongo que es blanquito también, pero este me gusta mucho. Y vamos a usar el Sun Dried Tomatoes. Es este tomate que es secado al sol y después está en conserva en un aceite. Tiene un sabor delicioso. Se lo recomiendo mucho. Los visteces de pechuga están cortados a la mitad, pero yo no los he macerado. El bistec de res es más durito, mientras que la carne del pollo se puede romper más fácil. Así que este nada más los va a ablandar un poquito, pero los va a expandir un poquito, pero no los va a romper. Yo lo que voy a hacer es que le voy a poner el plástico por encima. Porque si no, se hace un reguero. Horrible. Ok. Y ya después que los tengamos bien tapaditos, sí, le vamos a dar unos golpes con esto. Y lo vamos a hacer por los dos lados. Y le vamos a poner un poquito de sal y pimienta por los dos lados. Aquí en este plástico yo tengo harina. Es harina regular. Y le voy a espolvulear un poquito así por los dos lados también. Esto lo que va a hacer es que va a crear una capita, pero va a ayudar a que el pollo también quede más suavecito. Y después la salsita va a quedar más espesita por esta harina. Vamos a lavar aquí un poco. Y entonces vamos a ir cortando los hongos. El hongo tiene este tallito. Lo que yo hago es que lo empujo, lo agarro firme aquí para que no se me parta esta parte de aquí afuera. Lo empujo por un lado para el otro y sale el tallito. Ok. Para cortarlo me gusta más desde aquí arriba. Cortarlo así. Porque lo estoy aguantando aquí y no se rompe. Y si el cuchillo tiene mucho filo, mejor. Entonces les va a quedar así, los honguitos. Por aquí tenemos un aceite de oliva que está caliente ya. Entonces podemos poner a freír las pechugas. Ok. La vamos a freír como por dos minutos nada más por cada lado. Si quieren que les quede un poquito doradita, la dejan otro minutito más. Porque esto es nada más como para sellarlo. Porque después las vamos a volver a poner con el resto de los ingredientes. Ya cuando tenga un colorcito así, lo apagamos y sacamos el pollo. Para que no les empiece a soltar agua, tiene que tener el fuego alto. Ok. Lo ponemos en un plato y esperamos hasta que terminemos la otra parte. Aquí mismo voy a poner una cebolla grande que tengo ya cortadita y un poquito más de aceite. Después de cocinar la cebolla, por unos, dos o tres minutos, ya le podemos añadir los hongos. Yo corté todo el paquete de 24 hongos. No le voy a estar añadiendo sal. Lo que tengo es el vino seco que usamos, que nos gustan los cubanos. Ese vino seco blanco. Pero ese vino seco tiene sal. Así que ahora mismo no le voy a poner más sal. Si quieren le pueden poner un poquito más de pimienta. Digamos que después de unos cuatro o cinco minutos con el fuego alto, la cocina huele riquísimo a carne. Huele a carne, de verdad. Vamos a usar el vino seco. Y estas son como unas cucharadas de vino seco blanco. Le ponemos alrededor de una taza de caldo de pollo. En vez de caldo de pollo también le pueden poner crema o hay personas que le ponen leche evaporada o algo así. Pero yo no quiero ponerle nada de crema ni leche ni nada. Yo lo que quiero es... Bueno, sí le voy a poner un poquito de queso parmesano. Pero después, por ahora, le voy a dejar caer como media cucharadita de Italian seasoning. Este. Sazonador estilo italiano. Una media cucharadita. Si no tienen este, le pueden poner orégano. Y le vamos a ir poniendo el pollo. Y le ponemos los hongos por encima. Mientras abrimos otro espacio. El caldito de pollo que estaba en el plato. Se lo dejamos caer también. Esto no es obligatorio, pero si quieren lo pueden hacer. Le pueden poner un poquito de ajo en polvo por encima. El sun-dried tomato que les enseñé. Le dejan caer unos cuantos. Esto le da un sabor exquisito. Si pueden ponerle del aceite, pónganle. Y ya por último, bueno, casi por último, le vamos a poner un poco de queso parmesano. Es un queso con un sabor fuerte. También tiene un poco de sal. Y le vamos a poner así por encima, tanto como a ustedes les guste. Y no es que le va a quedar una salsa blanca, pero el sabor es increíble. Ahora le bajé el fuego un poco. Lo voy a tapar. Y vamos a esperar unos 7 minutos más o menos. Para que el pollo y los hongos absorban todo el sabor de la salsa y quede espectacular. Vamos a probarle el azay. Porque no lo hice. Como nosotros comemos bajito de sal, pues yo me confío, la verdad. No, para nosotros no necesita más sal. No vuelvo a tapar, pero dos minutos. Pero usted chequéelo, ok. Ok, ya esto está. Y lo único que les faltaría sería un poquito de perejil. Lo pueden acompañar con arroz, con papas hervidas o con una ensaladita, como ustedes quieran. Como ven, les queda una salsita buenísima para el arroz. Yo me lo comí así, solito, como ven aquí. Y me encantó. Espero que ustedes también recuerden regalarme un like. Suscríbanse y nos vemos en el próximo video. Que estén bien. Les mando un abrazo. Hasta luego.